Música 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 Esto ya esta No se si funciona Bueno esperamos que si Voy a pausar sincronización 8 horas Voy a cargar ViewRef Música Música Y eso ya debería de estar transmitiendo Música 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 Vamos a ponerlo acá, no solo transmitible en simulcast, sino bueno vamos a verla. Vamos a ponerlo acá. No sé si PureRef acepte GIFs, parece que no. A ver, cómo se va a ver esto, va a tener la referencia, el timelapse. Vamos a minimizar esto para poder ver el ciclo. Ah, esto sí tiene que estar acá. Yo, verdes, ahora sí necesito ver entre tus simples, ya casi no hace stream. Sí, esta semana espero que cambie eso. Bueno, de hecho, ya el fin de semana sí se me complicó. Pero espero que las semanas ya se balanceen un poquito más. Entonces, estoy pensando por lo menos en lo que siempre comento, la vida y pendientes. No tanto el poder transmitir, sino... Bueno, sí, sí, se resume en eso. Estoy divagando, pero... No sé, no quiero agüitarme, no quiero agüitarme. Este, pero... Poco a poquito, poco a poquito ahí vamos. Ahorita nada más voy a hacer unas pruebas. De hecho, a las 12 me tengo que desconectar. Entonces, no sé qué tanto vaya a avanzar ahorita. Pero también quiero aprovechar para este... Para saber qué tan posible va a ser animar o hasta qué punto puedo terminar el reto de esta semana. Ahí de Blender hoy. Entonces, aquí voy a andar. Buenos días. Buenos días, buenos días. ¿Quién anda ahí? Draw Machine, ¿cómo estás? Necesito un overlay para... Para saber quién habla. Como soy nuevo en esto del Discord, veía... Bueno, escuchaba más bien ese text-to-speech. Y todo el tiempo de ayer pensé que era la misma persona. Hasta después que me metí al chat y ya dije... Ay, wey, si eran varios. Pero bienvenido, bienvenido. ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? Bien, bienvenido. Ahora entro a tu page. Y la regreso. Aquí andamos. Lo mismo pero con mejor calidad. Merge by distance. ¿Por qué hay una malla duplicada aquí? No quiero ni simetría ni proportional editing. Vamos a salvar porque está bien. Ok, esto puede ser simétrico para la prueba, por lo menos. Vamos a eliminar todo esto. Y vámonos. ¿Qué bolices? ¿Cómo andamos? Bien, ¿y tú qué tal? Igual aquí, como siempre, poniéndome la soga al cuello. ¿Eso para qué? ¿Es para lo del reto? Sí, sí, sí. Para el... Sí, este... Pues es la primera vez, ¿no? A ver qué tal... A ver qué tal sale esto. En el... En la transmisión de ayer, desde que dijeron... Desde que referenciaron Doom y después salió lo de Non-Fotoralistic Rendering, dije... Uy, de aquí soy. A ver si nos sale. Sí, sí, sí. Igual a lo mejor si... Si no me sale porque me cotizaron un trabajo y si no... Si no se da el trabajo, vuelvo a tener un tiempo y... Y voy a también a meterme acá, a hacerlo de reto. Bienvenidos, bienvenidos. ¡Buenas Ulises! Hola, hola. Lo malo es que no sé quién habló, a ver, Javier. Es justo lo que estaba diciendo ahorita. Ja, ja, ja. Drown Machine. Ah, bueno, pues es el único que está. ¿Qué onda este, Drown Machine? ¿Cómo estás? Mmm... Acá desayunando mi torta de chilaquil. Ja, ja, ja. Aprovecho. ¿Eres de Ciudad de México? Sí. Ah, qué chido. Yo igual soy de aquí, de... De defectuoso. Drown Machine, tú eres el que dijo que en su... Eso es todo. Que en su país se estudia... Para lo que sea y como quiera termina siendo taxista. Ja, ja, ja. Es para... Es donde se necesita, ¿cómo se llama? Maestría para hacer... Ja, ja, sí. Sí. Ja, 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 ja. O eres taxista y compras el título de doctor. Ja, ja. Pulse brush. Un sprac despleguito. Bien, bien, bien. Un sprac. No, sí. Sí. No, está bien, está bien. Pregunto porque... En cuanto dijiste eso, yo pensé Ese voy es de México Ese platillo típico De aquí de México Las tortas de las guajolotas O las de chilaquiles Uy, se las guajolotas Y el caldo de gallina Sí, igual me acuerdo que en la universidad Había un señor que vendía Birria Uf, estaba buenísima Y seguido llegabas y así pedías acá Porque podías llevar un bolillo Y te hacía la torta de birria Entonces decía Aparte de eso, decía Oye, ¿no quieres que te regale un caldo de oso? O sea, vendía igual caldos De igual de la birria Y te lo daba con todo y la torta Y uf, era manjar Ya Bueno, señores Les recomiendo un caldo de gallina Por esta palafa Casi enfrente del metro gelatado Saludos, saludos Yo he probado uno ahí en el centro Casi por Forum Buenavista Por ahí hay unos Que también están bastante buenos Ya hasta me dio más hambre Taja Ok Shape keys ¿Tú llevas hasta el Kimesh, verdad, este Ulises? Sí, sí, sí Está bueno Presúmenes tus pastas Les platicaba ayer Ya Me acuerdo que me conecté en el celular Y les dije Ahorita voy Pero se me olvidó Que tenía que meter el coche en la pensión Aproveché para hacer ejercicio Y ya después me conecté Como a la media hora Y Y Y ya nada más estaban ahí El El super El El VLC Este Varios ahí Juan, me acuerdo Pero ya Ya no te Ya no te Ya no te Ya no te No es que ayer como Trabajé Bastante Ya dije No, ya por hoy ya Mucho trabajo Y ya paré la compra Les platicaba que Que como es el primer reto En el que participo Quiero ver si puedo aprovechar Para usar Kimesh Y Y el Y el reto del Depth of Field Pues no todos Pero los últimos de los que sé Por lo menos Estaría bueno eh La verdad es que estaría bueno A ver si sale Espero que te animaste a participar Porque la verdad es que Hay mucha gente que como que no No quiere entrarle Y Y la verdad es que Pues No necesitas invertirle mucho tiempo Bueno igual si quieres Pues sí Pero voy a con algo sencillo también El chiste es de participar ¿No? Sí, sí, sí Apoyar a la causa Aparte de lo que les decía ayer Siento que ha subido muchísimo El nivel de los retos Vi el ganador De De Sebas Estaba bien chido La Katarina Simón Sí, sí, sí Ah, en el reto de Kimesh Hubo bastante nivel Tenemos un timeline Y voy para que cuando ganes Te ganes tu 30-90 Eso sí estaría chido Que la fundación ya Anda repartiendo billullos Una 30-90 Cada Cada semana Y obviamente va a ser a 12 frames por segundo Pero ayer se ha puesto chido Nos pusimos a platicar Del Señor de los Anillos Ya En la mañana estaban platicando de De política y de De lenguaje inclusivo De De repente ahí Pura polémica aquí Sí, pura polémica Se fue también tratado Después me dijeron Comunista de mierda Yo me alegraba Ya en la noche Regresamos la conversación Al Ok A A Blender Seguir con la polémica Pero ya de la licuadorita Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Y sí, Bardez, no sé si sigas ahí Pero ayer vieron los pastecitos Ah, no es cierto, no les presumí el escenario Les presumí otras cosas No más Tal vez es por eso A ver Faces, Alt-H Visits for Masked ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 ¿No sabes si ya salió algo de la película de Venom? No me acuerdo si... No, no, pa' qué te miento. Me acuerdo del título, que tenía algo que ver con Carnage, pero nada más. Estoy respirando la peli. Espero que esté buena. Ojalá. Me acuerdo que la de Venom 1 tenía tanto potencial como la de Pacific Rim, la 1. Porque tenían sus fallas, pero eran fallas que igual y la secuela solucionaban. O sea, como que se veía que les faltaba aprender o desarrollarse, yo sé, no sé, como equipos, tal vez. Pero no les ayudó. Como de 70 y tantas pulgadas como de 70 y tantas pulgadas y 4K y no sé qué. Y tenían esa película exhibiéndola en esa pantalla. O sea, ya no dije, ya no dije, ya no dije no manches. O sea, se veía, así cambiaba mucho, mucho la experiencia del otro mundo. Y precisamente la tenía como en la parte donde pelean y todo, los mechans o los robots esos. Y no, pues se veía impresionante. La verdad es que sí me impresionó mucho esa película. O sea, es que la vi sin una pantalla de ese estilo. Es que está muy bonita. También la de, por ejemplo, la de, ¿cómo se llama? La de Scoop. La de Scooby-Doo. Está bien bonita. O sea, tú le puedes poner pausa en cualquier fotograma y se ve bien chida. Cualquier fotograma es un fondo de pantalla, ¿no? Exacto. Pero ya de eso a que la vea varias veces, pues sí, la verdad no. No, yo tampoco. Creo que son muy pocas películas que he visto muchas veces. Digo, una de ellas es, por ejemplo, la trilogía de El Señor de los Anillos. Esa sí la he visto como... Cien veces, no sé. O sea, la verdad es que me he pasado de lanza. Y también otra que veo mucho es la de Exterminio, la primera. Me gusta mucho. Ya. Ah, me acuerdo que pasaste ahí el soundtrack. El soundtrack. De hecho, aquí sí lo puedes poner, ¿eh? Pero estoy transmitiendo igual a Twitch. ¿A Twitch? Ajá. De hecho, ya me han dicho unos alumnos de, oiga, ¿podría no poner la música que lo mutea? Porque de repente estoy en clase y explico algo clave y en esos seis minutos es donde se vuela el audio, ¿no? Puedes poner este, como música de ambiente así de terror o de videojuegos y eso, eso es lo que no. Sí, sí, sí. Pero está raro. ¿Cómo es que yo veo a Twitch? Porque últimamente sí consumo mucho Twitch. Ajá. A cuantos que hacen Twitch y todo y con música así de la que ellos quieren y todo y no les pasa nada. Les vale, ¿no? Porque su canal... No, o sea, no los mutean, nada, nada. No sé a qué se deban, si es porque es muy chico su canal y todo. Según yo es automatizado, ¿eh? Sí. Si. Ajá. Perdón. Sí. En verdad, sí, por ejemplo, yo... yo 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 veo uno que que streamea un juego y este... Es de hecho de aquí en México, también, de Veracruz. Ajá. Y pone mucho sus playlist, y, y, y también, o sea, desde que yo lo veo... o sea, tiene sus listas y nunca lo han baneado, ni strike, ni nada, por lo que el si pone como puro metal así pesado y todo eso, entonces no se si también se deba a eso, que no es, se podría decir como música comercial entre comillas. Si. Si. ¡Suscríbete! 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 ¿No te gusta crearle un rig así muy sencillo y posarlo con el rig? ¿No te gusta crear un rig así sencillo y posarlo con el rig? No No sé si debería De hecho Porque ahorita pues Puro post brush Ahorita no está Ni bien animado Nada más quiero ver Cuánto me puedo llevar Probando varias opciones De hecho ahí estoy viendo En la vista del timelapse Que no está bien emparentado Algo está pasando ahí Ah bueno para empezar A ver vamos a tener en el frame 0 Ninguna Este pose Estoy pensando Que puedo Como lo puedo hacer Para Rápidamente pasar Esa animación La otra vez este Luciano Nos estaba enseñando Como este Cuando tienes un modelo Se ubica en la plataforma De Mixamo Si Si Ah pues ya se cuenta Subirlo ahí Y el ring Que te baja Que es bueno Que te saca De Mixamo Traerlo a Blender Y de ahí con un nado Poderlo O sea Hacerle como ingeniería inversa ¿Sabes? O sea Dejarlo utilizable Ese rig para Pose o animación Si 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 Es el que luego usamos Ahí en los game jams Cuando no hay precisamente Tiempo para rigar Es pues ya con eso Y vámonos Si yo lo ocupa Pero porque no Le sé todavía mucho Pero Pero si este Se puede utilizar Ese rig De Mixamo Digo también quiero ver Que tan Posible es este Pues ver como no Echarme ahí Todo el tiempo ¿No? Si De Mixamo Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Y te aventaste todos los juegos de Metroid? No, mi favorito es el Fusion, pero yo creo que es porque es el que más juegué, ¿no? Sí me pasé hasta el Other M. ¿Ese es el de 3DS? No, el de Wii. No sé si ya los termine pasando, la verdad. Son un buen. Sí, son bastantes. Pero por suerte ahorita está pausada como la franquicia, ¿no? Creo que no hay nada. Pues el 4 ahí viene. El 4, ¿no? Pero ¿no anunciaron algo en esta Nintendo Direct? No, no, no. De hecho, sí se hizo el ruido en línea porque fueron 500 días, 520 días, creo, sin Direct. Ajá. Y no sé, yo también esperaba, por ejemplo, Bayonetta 3, Metroid Prime 4, Breath of the Wild 2. Un montón de actualizaciones, ¿no? Sé que está canijo con lo del coronavirus, pero... Pues sí, no hubo mucho. Qué lástima porque ahorita es para que deberían de aprovechar para subir el hype de las cosas de que la gente está muy atenta a todo eso. Sí, sí, sí. Yo sí estaba pensando comprarme un Switch. Pero no sé, aún no me decido. Siento que es un gasto no tan necesario ahorita de mi parte. ¿Qué será? ¿Qué será? Bueno, es que no sé qué juego sea el siguiente vende Switch. ¿Tú sí eres fanático de los Metroid? Sí, digo, no los he jugado todos, pero sí, o sea, por ejemplo, los viejitos, los de SNES y todo eso sí. También los de GameCube, la trilogía de Metroid Prime, también me la vente y me gustó bastante. Fíjate que al GameCube le tengo mucho, le guardo mucho cariño porque sí, fue como algo muy nostálgico para mí. Ajá. Ahí me aventé juegos bien chidos, de hecho ahí jugué el Resident 4, que me encantó. Estaba también el Eternal Darkness. Uy, buenísimo, sí, por supuesto. Y había cosas muy, o sea, lo que es ese y el Dreamcast los tengo como atesorados. Digo, el Dreamcast nunca lo tuve, pero sí lo llegué a jugar. Y de los más recientes, la verdad es que no los he jugado. Pero no porque no quiera, sino porque, por ejemplo, los de 3Ds, pues no tengo 3Ds. De emulador como toda la chaviza. No, fíjate que sí, bueno, sí tengo un 2DS, creo que se llama. Pero se lo di a mi hermana y ya lo tiene. Y ahí quedó. Igual se lo podría pedir para jugar y todo, pero no, ahorita no me llama mucho la atención. Pero más bien pensaría si es que saco tiempo para jugar, terminar el Doom Eternal, que no lo he terminado. Yo tampoco. Estoy haciendo fanart de Doom y no. Y tampoco lo he pasado. Es que no, no puede ser que no lo haya terminado. Para mí es el mejor juego de hace muchísimos años. Y no, no lo puedo acabar. Pero es que también me pasé de lanza, lo jugué en modo locura. Creo que es el más alto. En un nivel me aventé como 3Ds y no lo pasaba. Hasta que le tuve que bajar la dificultad porque no daba el ancho. Sí, yo igual le tuve que bajar la dificultad. Que dije, no, ya no estoy para esos trotes. Sí, ya no era para andar ahí. También el que se quedó en concurso fue el Sekiro. El Sekiro tampoco lo terminé. También había uno hace mucho tiempo para Playstation 2 que a mí me encantaba muchísimo y me quedó también como muy grabado. Y nunca lo acabe. Se llama Rule of Rose. No sé si lo has escuchado. Sí, sí, sí. Claro. En el Play 2 me acuerdo que había un buen de esos como Rule of Rose, Hunting Grounds. Ah, dale. Esos juegos. Los Silent Hill, el Clock Tower. Pues como el Eternal Darkness, ¿no? De cubo que dices. Sí, sí, sí. Por ejemplo también de Play 2 me acuerdo que también, es que en Play 2 sí lo tuve y sí lo desquité. Este... 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 El... El... El Señor de los Anillos estaban chidos del Play 2. Son los mismos de cubo, ¿no? Eh... Sí, me parece que hicieran los mismos. Me acuerdo que en esas épocas cuando lo jugaba era así como de... Wow, es... Como que los... No puede haber algo más real que esto y todo. Y ahorita los ves y la verdad es que sí están bien en los churros. Sí, pues sí. Los Googles de nostalgia, ¿no? Exacto, ya. Fíjate, ni siquiera los juegos de Super Nintendo envejecieron tan mal. Pues es que ahí ya hasta los ves con ternura de... Ah, sprites, ¿no? Sí. Por ejemplo, los Mortal Kombat, ahorita que salió también el trailer de Mortal Kombat. Los juegas y todo, y la verdad es que sí se ve medio feitos, pero... Siento que sí han envejecido bastante bien. ¿Cuáles, perdón? Los Mortal Kombat. Los Mortal Kombat, sí. Yo lo mismo pensaba, por ejemplo, con el Red Dead Redemption. Que me lo eché antes de empezar a jugar el 2. Y... Pasé al 2 y fue de... ¡Ah, la madre! No, sí, sí. Sí... Sí se nota el cambio. Sí se siente viejo ya el otro. Pero porque yo... Yo creo que dejé de jugar... Juegos... Nuevos... Con esa generación. El Red Dead Redemption fue de los últimos que jugué. O el GTA V, por ejemplo. Fue de los últimos que jugué... Pues cuando jugaba más. Ya de ahí... Sí jugué el Dark Souls 3, por ejemplo. Pero... Hasta que no me recomendaron el Gears of War 5. No me gustan mucho los Gears, la verdad. De hecho, no me gustó el juego. Pero ya lo pasé. Y los escenarios estaban bien chidos. O sea, vi el salto gráfico y dije... ¡Ay, güey! Y... Pues no sé. Dejé tanto de jugar. Sí jugué el Doom Eterno. El Doom 2016, por ejemplo. Pero... Veía el Red Dead Redemption y dije... Pues que será HD, ¿no? O volumétricas. Pero... Pero sí está bien cabrón el cambio. Sí. Sí. Sí, sí, sí. Había también un juego que también ya tiene sus años. Se llama Prototipo. No sé si lo llegaste a jugar. A ver, a ver. Igual con una imagen. Prototype. Ahí. Ah, se me cayó mi pluma de la digitalizadora y quién sabe dónde quedó. Me sale Infamous. Es... No, se llama Prototype. Déjame verlo ahorita si. Déjame goblearlo. No, sí, sí me sale. Pero... Pero me sale relacionado a... A ese. Pero no... Este sí es como mundo abierto y está... Ese me gustó bastante también. Estaba platicando hace poco con una amiga. Sobre... La cantidad de... De juegos... Disponibles en el Play 2. Por lo menos aquí en México, ¿no? Hasta un amigo decía... No manches, los PlayStation eran prácticamente código libre. Código abierto. ¿Qué es? Pero... Pero es que yo no creo que... Yo no creo que sea... Obra del destino, ni nada así, ¿no? Jeje. O sea, casualmente las consolas más exitosas han sido las hackeadas, ¿no? Sí. El Play 2, el Play... O sea, curiosamente, ¿no? Yo no creo que sea adrede. Curiosamente el Wii U estaba muerto y cuando lo hackearon... Ya revivió, ¿no? Entonces... Bueno, medio revivió. Entonces yo creo que... El Xbox 360... Entonces... Es... Es muy raro, la verdad. Muchos dicen que... Son las mismas empresas que los liberan. Por ejemplo... Eh... Yo ocupo Corona Render, ¿no? Para hacer render. Ajá. Y curiosamente... Las versiones craqueadas... Talen... Cuando sale ya dos versiones... Después... Ahorita anuncian el Corona 7... Y ya liberan el 6. Entonces... Casualmente sale craqueado ya, ¿no? No... Yo no creo que sea con 5 de casualidad. Yo tampoco. No me acuerdo de donde leí... O escuché... Que las mismas compañías no tienen bronca con que piratees... Por ejemplo, Zebras o... O... O Maya. O sea, ellos quieren que se esté usando. Más que... Exacto. Más que el que lo estés... Eh... Pagando. Pero... Obviamente estudios... Pues ya ahí sí se... Ya ahí los cazan. Pero... Bueno... No los cazan. Sino... Cuando les llega el reporte... Pues... Si se las aplican. Pero... Si eres alguien que... Que esté interesado en el 3D... Es de date, güey. Y piratealo. Sí. No hay tanto bloque en eso. Pero casualmente... El mercado se está yendo para el software open source... Y software libre tipo Unreal y esas cosas, ¿no? Blender. Sí, sí, sí. Pues yo creo que se deberían de repensar muchas cosas esas empresas. Yo creo que si llega así Blender como va... Sí... Sí va a retumbar por ahí... Y va a hacer que se replanteen muchas cuestiones ahí. Pues ya ves los de... Los de cara, los que están haciendo las de Evangelion. Ajá. Dijeron de aquí somos. Sí... 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 Digo, creo que todavía usan 3ds Max, ¿no? Porque las producciones de Evangelion son largas. O sea... No pueden hacer la transición tan limpia. No pueden hacer la transición tan limpia. No, pero... Por ejemplo... Normalmente cuando hacen una transición, por ejemplo, de software... Es como paulatimamente, ¿no? No se avientan así al... Sí, sí, sí. A la Viva México. Sí, sí, sí. Sí, exacto. Entonces sí, este... Lo van haciendo de poco a poco. Que empiezan que... Modelando y después... O que el brick también se puede hacer y así, ¿no? Hasta que ya de plano cambien su pipeline. Directo a... A otro programa. Por ejemplo, en mi caso, así fue. De hecho, yo empecé a usar Blender por... Como pasatiempo. Porque me divertía. Y empecé a hacer cosas que, pues, no hacía, ¿no? Como muñecos y eso. Que nunca había hecho, ¿no? Porque, pues, en 3ds Max no se me daba hacer esto. Ajá. Y de un momento a otro dije, pues, a ver, voy a intentar hacer lo que hago en 3ds Max en Blender. Y ya... Vi que, pues, realmente estaba ya como al mismo nivel que en 3ds Max. Y dije, ah, pues, ya podría hacerlo. O sea, ahorita ya en este punto ya puedo reemplazar Blender en cualquier momento con 3ds Max. Sí, sí, sí. Pues es que eso sí es clave. Que sepas qué es lo que sirve, ¿no? Eh, topología o mapas o tus renders, tus pases. Lo que sea que va a ser el resultado. Ajá. No estar de terco. Digo, ah, es que tiene que ser en Blender. Yo soy terco, pero... Pero... Si... Si sabes... No sé, si me piden una escultura de anatomía, pues puedo hacerla en ZBrush, puedo hacerla en Modbox, puedo hacerla en Blender. Prefiero hacerla en Blender, pero... Pero sé que la anatomía es lo que importa, no... No la herramienta. Exacto. Exacto. Sí, sí, sí. No, aparte, yo soy también como de tu misma forma de pensar. Digo, no soy así como que me pongo terco y quiero hacer todo Blender, pero sí trato de tener menos software posible. Digo, mientras menos software ocupe mucho mejor para mí. Es que eso es lo que también me fue enamorando de Blender porque tener... Como quiera, tengo varios instalados, ¿no? Pero tener toda la... El flujo de trabajo tan desconectado es algo que sí me... Me molesta. O bueno, me... Me entorpece un poco. O me entorpecía, ya no sé ahora, ¿no? Pero... Pero... Aunque sí tenga que separarlo en mi cerebro... Este... Pues cuando lo estás haciendo tienes la libertad de ir malabareando, ¿no? Es lo que platicaba ayer con estos... Con estas buenas personas de... De cuándo modelo contra cuándo esculpo. Pues no sé, de repente estoy modelando mientras esculpo. Entonces ya no... Ya no estoy pensando en ZBrush o Maya, sino en... Qué me es más fácil modelar contra qué es más fácil utilizar con modificadores, por ejemplo. Qué si quiero que no sea destructivo. Sí. Pero... Casi siempre lo orgánico se esculpe, ¿no? Y lo... Sí, sí, sí. Pero yo... Este, por ejemplo, lo estoy esculpiendo. Y voy a utilizar modificadores para automatizar un poquito el objeto de alto poligonaje de superficies duras. O sea, la topología limpia. No va a ser para animación, pero sí voy a... A ver ahí cómo... Cómo hacerlo rápido. Es decir, me interesa abrir tu proceso de... Digo, ya lo he visto varias veces, pero sí... Sí sirve mucho. Este, por ejemplo, lo voy a tirar de seguro a la basura. Lo que estoy haciendo ahorita, pero... Ya de menos le estoy dedicando un poquito. O sea, no el proyecto en sí, sino esta prueba, nada más. Ajá. ¿Qué está pasando ahí? Ah, ok. Así, así va a quedar mi personaje. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Quién anda ahí? Mmmh... Un poco. Un poco. Un poco. Un poco. ¡Gracias! 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 Ok, ok, 10-46 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Está quedando bueno Creo que el key mesh, por ejemplo, si ahorita lo guardas y lo quieres volver a abrir tienes que irte al final o al principio y crear un key fair en clave para que se... como que vuelva a salir todo Pues ahorita crasheó Lo volvió a abrir y ya funciona Esto no es lo que voy a hacer, estoy haciendo pruebas De como lo voy a animar Pero está bien chido, me quedé hasta pendejo Porque está Puedes usar Voxel Remesh Puedes usar Dynamic Topology Puedes usar modificadores en el objeto Que se compartan a través de De fotogramas, entonces No importa que se vaya rompiendo la información De vértices, todo el objeto nada más lo voy a terminar Aplicando un modificador de solidificación Para el contorno Y se puede ver en todos los fotogramas Así se ve bastante bueno eso Sí, sí, sí Aunque Nada de esto, ni este, ni este lo voy a terminar Utilizando Sí, creo que Me voy satisfecho Ahorita que me tengo que conectar porque Porque aunque No vaya a terminar utilizando nada de esto Pues es El El aprenderle, ¿no? Sí Ah, qué loco está esto Qué loco, qué loco Eso después lo van Ahorita está acomodado Pero la idea es que lo integren a Blender Ah, va a estar chido Sí, sí, sí A ver si me va a dar tiempo A ver si no me traiciono como siempre Este, ahorita ya me voy a desconectar Tengo que conectarme al ratito Y prefiero dejarles Listo donde aventar sus Sus chambitas Si no, ya me van a aventar los pastas Sí, sí, sí Pero pues ahora sí Hasta Hasta la tardecita A noche A ver, a ver cómo me va Ahí, ahí nos Ahí sí Si le entras Vas presumiendo como ¿Cómo va? ¿Cómo va? Sale Simón, Simón Sale pues Ahí nos Bien